Hola amigos de Zona Arroba TV, mi nombre es Brian y en esta ocasión me encuentro con Jessy en Aficam Safari para que nos explique un poco acerca de un animalito que está muy curioso. Jessy, ¿cómo estás? Hola, hola Brian, muy bien, aquí andamos, mira, con este hermoso animal. ¿Tú sabes cómo se llama? Muy bien, pues yo sé que es un tlacuache. Exactamente, se le conoce como tlacuache. Bueno, también los conocemos como zarigüeyes. Él es un tlacuache común. Aquí en México hay ocho especies diferentes de tlacuaches. Y mira, su coloración puede variar un poco de un color rojizo o marrón a un color grisáceo como el que estamos viendo. ¿Y ese animal se te hace feo? La verdad es que a mí se me hace muy muy agradable. Está muy hermoso, ¿y qué crees? Pues, lamentablemente, muchos creemos que ellos son familia de los roedores. Y no es así. Ellos son los únicos marsupiales de América. ¿Conoces algún marsupial? Claro, podríamos hablar, por ejemplo, de las suricatas, tal vez. Exacto, o como los canguros, que también pueden encontrar aquí en África. Él, precisamente, es un macho. Las hembras tienen un marsupio, que es una bolsa que tienen a la altura de su vientre, donde guardan a los bebés. ¿Qué tal? O sea, que no nada más los canguros, también los demás marsupiales. Exactamente, como la zarigüeya. ¿Y cuánto tiempo te imaginas que pueden tener a las crías guardadas? No lo sé. Bueno, para que te des idea, nosotros estamos en la bolsa de nuestra mamá nueve meses. Ellos nacen en un periodo de 14 a 15 días, que es cuando dan a luz las hembras, y se guardan en su marsupio, en su bolsita, por un tiempo de ocho semanas aproximadamente. ¿Cómo ves? ¿Y qué tal? Está increíble, es muchísimo, muchísimo menos. Bueno, exactamente, y aparte, no es la única cuestión que la madre tiene que llevar a cabo, porque una vez que salen, van a estar durante cuatro meses aproximadamente, encima del lomo de la madre. Van a estar colgaditos con ella, y la hembra va a doblar su cola para que ellos se puedan sostener. ¿Ya viste su cola? Fíjate bien. Tienen una cola que es calva, no tiene pelo, y con la cola se pueden sujetar sin problema, y eso es porque ellos son animales arborícolas. Eso quiere decir que a ellos les encanta pasar el tiempo en los árboles, para que ellos puedan conseguir su alimento. Ellos son totalmente omnívoros, pueden comer de todo, por eso a veces los encontramos en lugares cercanos a los humanos, en donde ellos encuentran algunos desperdicios, incluso gallinas en las granjas, muchas personas a veces no los quieren porque llegan a ingresar en ellas. Pero la verdad es que ellos, más que hacernos algún mal, algún daño, ellos nos hacen todo un bien, porque nos ayudan a proteger nuestros hogares de algunos animales que se pueden convertir en plaga para nosotros, como los alacranes, algunas arañas y demás animales. ¿Qué tal? Oye, entonces algo que es bien importante mencionar por aquí es que hay que cuidar a estas especies, y que si de repente los vemos ahí en casa o cerca de nosotros, pues no hay que hacerles daño. Exactamente, hay que ser parte y convivir con la naturaleza. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ella, porque al final de cuentas, ella nos brinda absolutamente todo, sin sobreestimar lo que nos puede brindar. Entonces, yo los invito a que visiten Africam Safari y que convivamos con la naturaleza, que recordemos esos espíritus de nuestros antepasados y que volvamos a tener ese espíritu animal, ese respeto por la naturaleza. Por supuesto que sí, Jessy, algo muy importante, pues es eso, ¿no? Saber convivir con las demás especies y sobre todo cuidarlas, ¿no? Que es sobre todo el mensaje que queremos dar. Así es, y bueno, los invitamos a que conozcan a más animales y a las zarigüeyas aquí en Africam Safari, Brian. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, Jessy. Muchas gracias, Brian. Y recuerden cuidar mucho estas especies. Yo soy Brian y continuamos con más de Zona Arroba TV.